Más atrás, solo él se queda acá Hola mi hermano, ¿qué tal? Buenas, ¿de qué parte? Chumilcas ¿De qué parte Chumilcas? ¿Qué familia? Alcaumán Minga Alcaumán ¿Con quién va a pelear, mi hermano? ¿Con quién va a pelear? Con Teca ¿Con Teca? ¿Ya aceptó o no aceptó? No quiere No quiere Ya, pero igual le deseamos éxitos hermano Más atrás, jóvenes Un poquito más atrás, un poquito Si me voy, pelear Un poquito Seguridad, distribuye hace falta Ya nos aceptamos ¿Qué es el señor? No está tan enchantón De nada, eso es lo que se me gusta Nadie se mete Nadie se mete Tampoco patala se versió ¿Qué dedikción? Oye, atrás por favor No está enchantón Nadie se mete Nadie se mete Venir al medio Hacer al reloj Son dos jóvenes El que se puede aceptar Enseguir Un aplauso No está enchantón No está enchantón No está enchantón Es que se acción No te queda Están enchantón De nada Están enchantón Se vale sución ¿No está bien?